La familia de inmediato comenzó a colocar afiches en la colonia, y en los alrededores donde él solía ir. Claro que fue más temprano que tarde que decidieron colocar su imagen en el servicio a la comunidad del Canal 5, para que así fuera más fácil ser localizado. Muchas personas al ver esta fotografía les aterra, y no les voy a mentir, realmente da una extraña sensación al verla. Sin embargo, no se trata de una persona maligna o algo similar, es debido a que tiene una condición mental delicada. Él tiene una condición donde su mente es de un niño de alrededor de unos 10 años, padeciendo retraso por parte de su madre, ya que increíblemente, ella tiene el mismo problema. En otras palabras, él padece de sus facultades mentales. Pero, ¿hay algo extraño dentro de todo esto? ¿Se dan cuenta que en la cápsula no menciona que él padece de sus facultades mentales? Por alguna extraña razón, eso acabaría siendo omitido por parte de Televisa. Al parecer, no existe ningún rastro de esta persona durante el tiempo que la cápsula fue emitida. Si esta cápsula informativa fue emitida a inicios del año 2000, ahora toca ir al otro extremo. Vayamos un día antes de iniciar el año 2010, un 31 de diciembre del año 2009. Prácticamente una década más tarde, aquel día se descubre un lugar especializado para adictos, en Iztapalapa llamado como Los Elegidos de Dios. El problema era que ese lugar era falso, ya que en ese lugar contaba con más de 105 personas esclavizadas, las cuales se encontraban en las peores condiciones que alguien podría imaginar. La nota dice lo siguiente. Familiares creen que Daniel Ramos está entre los esclavos rescatados en un supuesto centro de rehabilitación. En un 28 de enero del año 2000, fue el último día en el que fue visto Daniel Ramos Gutiérrez en la colonia donde vivía con su mamá, sus abuelos, tíos y primos. Su familia piensa que él podría ser una de las personas liberadas de un supuesto anexo para adictos donde los tenían trabajando como esclavos. Una fotografía publicada por el Universal se muestra a una persona con un gran parentesco con Daniel, siendo esta la esperanza de que Dani, como le decían, volviera con ellos. La duda hizo que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal buscara entre las personas que fueron liberadas del anexo Los Elegidos de Dios en Iztapalapa, para revisar si se encontraba esta persona, pero no fue así. No se encontró ningún Ramos Gutiérrez en la lista de personas rescatadas. Edgar Gutiérrez, un familiar de Daniel, tiene la teoría de que éste pudo haber tenido algún desvarío y olvidar su nombre o confundirse y dar otro nombre debido a su discapacidad. Esta era una teoría bastante realista, contando con los problemas con los que Daniel contaba. Volviendo a la nota de El Universal, decía lo siguiente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal indicaría que no cuenta con datos de que la persona buscada estaría entre las liberadas, mientras que los familiares recalcan que él se encontraba entre aquellas personas del Centro Falso de Rehabilitación en San Tomás, Colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa. La mayoría de las personas que se encontraban en esa esclavitud, irónicamente no contaban con ninguna adicción. La gran mayoría de las personas fueron regresadas con sus familiares, pero existían entre 5 y 6 personas, las cuales se encontraban como enfermos mentales. Ellos quedaron a cargo de un Ministerio Público Especializado para Personas Discapacitadas. La familia de Daniel solo espera que le den información acerca de dónde fueron llevadas aquellas personas para poder ir a buscarlo. La madre dijo lo siguiente, No perdemos la esperanza, cada Navidad pensamos en él y en cómo estará, mientras que Dolores López Rubio, su abuela, comentó, Esperemos que la policía nos ayude a ubicarlo. Para terminar la nota, varias de las personas que eran esclavizadas decían que trabajaban a diario y eran levantadas de distintos lugares por personas que ahora ya se encuentran arrestadas. Entonces, ¿qué es lo inquietante aquí? Que ahora la policía había desaparecido a Daniel. 11 de febrero del año 2010, Nota de En Universal, esclavos rescatados, ahora desaparecidos. La nota dice lo siguiente, El pasado 3 de diciembre las autoridades rescataron a 105 personas que se encontraban privadas de su libertad siendo esclavizados. Una familia pediría información acerca de las personas secuestradas, ya que éste tenía mucha apariencia con un familiar de estos. Sin embargo, la respuesta por parte de las autoridades desconcierta a la familia. La familia pidió la dirección del lugar donde se encuentran las personas discapacitadas, pero las autoridades jamás dieron respuesta alguna sobre donde se encuentran estas personas. Una funcionaria de la Procuraduría diría que quizás Daniel Ramos no quería estar con su familia. De ahí la razón por la que éste daría otro no. Nadie supo dar respuesta de ese supuesto lugar a donde las personas fueron llevadas y la peor parte es que dicha fundación no existe. Para finalizar, el Universal intentó tener una cita de dicha agencia, pero nunca recibieron respuesta y eso que enviaron dos veces la petición. Entonces, ¿qué? Nada. Todo se quedó en un punto muerto. En la búsqueda de más información se pudo encontrar este comentario. En un video del AMNARDAC o algo así muestra que Daniel lleva más de 10 años perdido. Este video es del año 2011 y esta cápsula es del año 2001. Buscando dicho video, fue increíble la sorpresa que nos llevamos. Daniel Ramos Gutiérrez, de edad actual, 32 años, desapareció el 28 de enero del 2000 en la colonia Jardines de Guadalupe. Conclusión. Viendo las trabas que la policía le ponía a los familiares al querer saber su paradero, lo más probable es que simplemente la misma policía amenazó tanto a Daniel como a su familia para que lo dejaran de buscar. Así, seguir teniéndolo como esclavo y posteriormente acabar con su vida y dejarlo en alguna fosa de las tantas que han aparecido en todo el país recientemente. Este es un caso más donde vemos que la misma autoridad está implicada en los hechos simplemente para obtener dinero y sin importar qué tanta corrupción deban tener, muy probablemente es la misma autoridad la que termina desapareciendo a las personas. Cualquier información favor de comunicarse a los teléfonos de Canal 5.